Adiós, bandolera, me alejo de tu lado, feliz viaje Yo no sé qué más me pides si todito te lo he dado Yo no sé qué más me pides si todito te lo he dado, mujer Bandolera, sinvergüenza Yo no sé qué más me pides si todito te lo he dado Yo no sé qué más me pides si todito te lo he dado, mujer Bandolera, sinvergüenza Yo no sé qué más me pides si todito te lo he dado, mujer Ay, no, no te voy a matar, bandolera Yo no sé qué más me pides si todito te lo he dado, mujer Yo no sé qué más me pides si todito te lo he dado, mujer no sé que más me pide anal No sé qué más me pide No sé qué más me pide Si todito te lo he dado No sé qué más me pide Ya tuve lo que te di No sé qué más me pide Si todito te lo he dado No sé qué más me pide No sé qué más me pide Si todito te lo he dado No sé qué más me pide No quiero más nada Adiós, bandolera Te quise Te quise Y vergüenza Te lastima Adiós No sé qué más me pide No sé qué más me pide